En realidad creo que es muy importante seguir abriendo mercados, me parece que es de fundamental importancia. El mercado de Estados Unidos es un mercado que debió haber estado abierto hace más de dos años. Hay una fuerte presión de los ganaderos norteamericanos para intentar que nosotros no podamos vender. Me parece que es más por símbolo que otra cosa, porque Estados Unidos es un país que exporta un millón de toneladas e importa un millón de toneladas por año. Y la Argentina tiene una cuota de 20.000 toneladas, con una tasa relativamente preferencial. En las épocas que más carne le exportamos, le exportamos 30.000 toneladas. 30.000 toneladas en un millón es una gota en el mar. Realmente creo que es más simbólico que otra cosa, es más proteccionista para la prensa que otra cosa. Pero bueno, para nosotros es un mercado muy importante porque es una buena señal para el resto de los países, de la apertura del resto de los países, es importante exportarle a Estados Unidos. Y Argentina me parece que está negociando con Estados Unidos de manera tal vez un poco laxa, porque permitimos el ingreso de carne de cerdo, pero terminamos haciendo cerdo por limones, en lugar de cerdo por limones y carne, que es un derecho que ya tenemos ganado en la Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, acaba de ampliarse los protocolos de exportación de carne a China, lo cual en principio parece una muy buena noticia. En enero de este año yo lo aplaudí fuertemente, pero cuando empecé a conocer parcialmente las condiciones que ponía China, he estado durante cinco meses o cuatro meses intentando conseguir la letra chica de ese protocolo, nunca logré acceder a ella, con lo cual me confirma que algo hay, si no lo dan a conocer, algo inconveniente para la Argentina hay, y de acuerdo a la información off the record que recibo, no es bueno para la Argentina. En primer lugar, porque China está poniendo en duda el hecho de que Argentina sea un país libre de aftosa con vacunación, porque nos está pidiendo tener un ternero testigo en cada uno de los campos, y en realidad parece ridículo que exijan esto, porque la OIE acepta que no haya un ternero testigo, porque toma al cerdo como testigo de que no hay aftosa en la Argentina. Por otro lado, hay algunos condicionamientos respecto de la trazabilidad de la vaca, tiene que poder determinarse la trazabilidad completa de la vaca, es decir, como si fuera una cuota Hilton para una vaca conserva, que es lo que nosotros exportamos de manera muy significativa a China, y esto lo único que hace, o lo único que está haciendo, a mi juicio, es poner en peligro el abastecimiento normal de la vaca para ese destino. ¿Por qué? Porque para no perder trazabilidad la vaca no va a poder entrar a un mercado. Cuando digo mercado, digo un mercado o una feria de pueblo, y entonces, porque ahí se pierde la trazabilidad. Y en el caso que los grandes productores que manden una jaula, dos o tres jaulas de vaca a ese mercado, si aparece lesiones compatibles con tuberculosis, ni siquiera con tuberculosis comprobada, ese campo se cierra por un año. Realmente es atentar o aprobar una condición en contra de los pequeños y los medianos, cuando el 70% de la producción ganadera viene de productores medianos, realmente me parece que no es bueno. Y por otro lado, se aprueba la exportación de carne con hueso, o se aprobaría la exportación de carne con hueso, y esto es quitarle mano de obra a la industria nacional, y es uno de los grandes problemas del proteccionismo en el mundo en estos tiempos. Y nosotros parece que estamos en condiciones de poder dejar de exportar mano de obra y exportar vaca con hueso. Realmente no me parece lo mejor. La verdad, es llamativo que se firmen protocolos secretos entre dos países para comercializar, y que ni siquiera aquellos que estamos en la industria podamos saber a qué nos atenemos. Hay un beneficio por detrás de todo esto. ¿A quién le llega ese beneficio? No sé si hay un beneficio concreto para alguien. Me parece que más que un beneficio es falta de conocimiento y valoración del riesgo. Esto es lo que me da la sensación. Si hay un beneficio, podrá ser un beneficio político para aquel que firma el acuerdo, o para aquel que lo sustenta. El Senasa y el embajador Gellar, que quieren mostrar hechos y avances, pero los avances a cualquier precio me parece que no son avances, son retrocesos. Durante las últimas semanas, ¿se corrió alguna versión de que Rusia podría poner alguna condición a la continuidad de la compra de carne argentina en función de cuestiones sanitarias? ¿Esto usted está enterado? ¿Lo ha visto? No, realmente a mí no me llegó nada en este sentido. Rusia siempre fue un mercado muy importante para la Argentina, y es un mercado que empieza a ser alternativo, con valores más bajos que el chino, pero empieza a ser alternativo para China. ¿Cuáles son sus perspectivas para la charla que van a tener dentro de pocos días en Dallas? Entiendo que en algún momento la resistencia norteamericana va a ceder y en algún momento vamos a poder exportar. Si uno escucha a algunos funcionarios, se supone que antes del fin de año vamos a estar exportando a Estados Unidos, pero también íbamos a estar exportando antes del fin del año pasado. Realmente yo quiero ser optimista, siempre he sido optimista. Me parece que hay que seguir insistiendo y es bueno que se siga insistiendo y aplaudo el hecho de que vuelva a ir el ministro de Estados Unidos a intentar la apertura definitiva de ese mercado.